Chicos, disfruten mucho el camino hacia los Juegos Olímpicos, porque los Juegos Olímpicos pasan muy rápido, así que hay que disfrutar desde muchísimo antes, todo el recorrido hasta llegar a ese momento. Para todos los atletas que van a visitar Buenos Aires en los Juegos Olímpicos de la Juventud, prepárense, porque va a ser un evento exitoso, muy bien organizado, y en Buenos Aires lo van a recibir excelentemente bien, con muchísimos voluntarios y con gente con ganas de que ustedes la pasen muy bien. Y les quiero decir que el camino es muy largo, que esto recién empieza, disfruten mucho, van a haber derrotas y van a haber triunfos, y de las dos cosas hay que aprender.